A ver chiquitines, estamos ya en junio y por si no lo sabían, el 15 de junio es mi cumpleaños Pero el tío Willy se ha puesto un poquito loco y no quiere regalos Más bien, yo les voy a estar dando regalos diariamente Chiquitines, si ustedes quieren diamantes desde 100 hasta 300 diamantitos diarios Lo único que tienen que hacer es suscribirse, activar la campanita, dejar su like Compartir este video con al menos 5 de sus amigos y comentar su ID las veces que puedan Fácil, sencillo y rápido Todos los días voy a estar enviando diamantes, así que háganlo ya mismo Y que vamos a ver con un nuevo video, el día de hoy les traigo un nuevo videito Bastante pero bastante bueno, bastante pero bastante importante Y sobre todo de esa sección tan amada, de esa sección favorita de los videos que tanto les encantan Eh, si, en efecto 5 nuevos códigos para el día de hoy chiquitines Así que ya saben ustedes como funciona esto, yo no voy a mostrar mucho el día de hoy Pero si les voy a mostrar un poquito y quiero que ustedes sepan como funciona esto Porque muchos de ustedes en los videos anteriores me han dicho, Willis, que no se como funciona esto Pero les voy a enseñar por una única vez Así que chiquitines, acá abajito en la primera línea de la descripción Yo les voy a dejar esta página web, la cual el día de hoy va a ser todo de juegos Y chiquitines, literalmente ustedes lo único que tienen que hacer es bastante pero bastante sencillito Van a venir a esta página y una vez entrando a esta página pues solo van a venir y bajar, 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 bajar Y aquí van a encontrar un montón de códigos, entre todos esos códigos van a estar los funcionales Así que chiquitines, yo lo voy a censurar en ese momento y ya, me voy Así que literalmente chiquitines, ustedes solo tienen que ir a esta página por la parte de la descripción Bastante fácil, bastante fácil y sobre todo bastante pero bastante accesible para todos ustedes Así que chiquitines, aquí abajito en la primera línea de la descripción Les dejo esta página web Chiquitines, básicamente por mi parte esto sería todo Nos vemos en la próxima Ah, se me olvidó, se me olvidó Estos códigos, muchos códigos son de códigos de Google Play Y otros muchos códigos son también de códigos los cuales youtubers les filtran a la página O se los venden o no sé qué hacen Y literalmente chiquitines sería todo Así que chiquitines, como les digo, aquí abajito en la primera línea de la descripción Yo les dejo esta página web Chiquitines, por mi parte esto sería todo Nos vemos en la próxima Adiós Bye